Se suele decir, quizás poco, pero creo que es algo que hay que recordar hoy, que en una verdadera democracia todos los ciudadanos somos políticos. Aunque hay la tendencia, bastante justificada por otra parte, a ver a los políticos solo como chivos expiatorios, a los que se puede culpar de todo, de lo que hacen y de lo que no hacen, etc. La verdad es que para que la democracia funcione, pues todos tenemos que entender que tenemos compromisos y que hay que implicarse en las cosas. Pero la verdad es que muy poca gente lo hace. Y por eso, cuando aparece alguien, como fue el caso de Len Alfaro, que encarna magníficamente esa idea de que todos somos políticos, que no es que todos tengamos que tener un cargo, ni fundar un partido, ni estar afiliados siquiera. Pero como digo, cuando aparecen ciudadanos que toman iniciativas y que además las llevan hasta el final, a pesar de las muchísimas barreras y obstáculos que pone el propio sistema, las instituciones que funcionan tan mal tantas veces, como fue el caso de Elena, pues para nosotros es magnífico poder ser útiles. Yo ya sé que esto no se lo va a creer casi nadie, pero la verdad es que al menos nosotros lo que deseamos es ser útiles a la gente. Nosotros lo que deseamos es que cuando estamos en el Congreso, donde metemos muchísimas horas y muchísimas muy aburridas y muchísimas muy poco eficaces, y como digo, pues justamente nosotros lo que queremos es ser representantes de verdad. Y ser representantes de verdad es, pues por lo menos, poder hacer este tipo de cosas. Es decir, poder llevar al Congreso, a las instituciones, hacer que se apruebe una ley, pues una demanda de mucha gente, que si no fuera así, pues no se podría haber llegado a concretar nunca. Y aunque nosotros ya estábamos interesados en el asunto de los libros de texto, cuando yo conocí a Elena, por cierto, a través de Twitter, ahora que también muchos dicen que estas cosas no sirven para nada, pues ya se ve que sí que sirven, y para mucho. Pues inmediatamente le dije que nos podíamos reunir, pues para hablar de su iniciativa, la iniciativa era estupenda, la asumimos como yo creo que es nuestra obligación, la llevamos al Congreso, y ha tenido un final de momento feliz en lo que es la parte dispositiva. Es decir, se ha aprobado en la propia Ley Orgánica de Educación, la famosa Ley BERT, hay un artículo que dice expresamente que el Estado va a poner en marcha un sistema para facilitar el reciclaje y el préstamo de los libros de texto, que esto es de lo que se trata. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque también es verdad que las leyes dicen muchas cosas y muy pocas se cumplen. Entonces, desde luego, nosotros vamos a estar encima, y además nosotros deseamos que Elena esté encima de nosotros, para que esto realmente culmine y de verdad el curso que viene, por primera vez en España, sea el propio Estado, el propio Gobierno, el que se preocupa y se ocupa de que todas las administraciones educativas, que en España, como tantas otras cosas demenciales, son 17, pues realmente se encarguen de que la crisis deje de agravar la situación de muchísimas familias que efectivamente no pueden comprar estos libros de texto, que además en muchos casos son un tipo de negocio a la de los que habría que poner muchos reparos, pues por una constante renovación de libros que no hacen falta. Pero en fin, eso lo va a explicar muchísimo mejor que yo, Elena. Como digo, es una enorme satisfacción para nosotros premiar a un ciudadano que se implica en política ejemplarmente, que además ha tenido una ocasión que pocos tienen, pocos tenéis de conocer el funcionamiento de las instituciones que tuvo sus momentos divertidos. El día que vino a ver la votación estaba enfadadísima. A mí me dijo de todo, todo tipo de cosas terribles. Es decir, bueno, no te preocupes, Elena, que esto se va a aprobar. Ella no lo creía posible, ¿no? Y al final lo conseguimos. Es verdad que en una negociación de lo más cómico hubiera estado muy bien poderla grabar con una cámara entre la representante de educación, uno de los portadores de educación del Partido Popular, alguien que estaba en el ministerio, que le dictaba por teléfono lo que podía firmar y lo que no, y yo. Y al final se consiguió y salió, pues bueno, lo que Elena quería. Y lo que Elena quería, lo que 300.000 personas firmaron. Y, pues bueno, pues para eso le vamos a dar aquí un pequeño reconocimiento que es simbólico. Ya siento también que no sea una cosa duro y brillante, es que también nos hubiera encantado. Pero yo sé que ella no trabaja para eso y nosotros tampoco. Y esto es por lo menos, pues el signo de que lo que ha hecho merece nuestra admiración, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Así que, Elena. ¿No lo quieras? Dinos algo. Yo simplemente quería dar las gracias. 301.910 veces gracias, que son las firmas que había cuando se declaró la victoria en la petición. Y bueno, no me voy a alargar contándoos los detalles de la iniciativa, porque la verdad es que la mayoría los conocéis y muchos de los que estáis aquí, casi todos, sois tan culpables como yo de que hayamos llegado al puerto al que hemos llegado. No obstante, cuando a mí Beatriz me llamó y me dijo que me iban a otorgar este premio, la verdad es que a mí, yo me reí. Yo me reí porque me dije que la cosa estaba muy mal cuando lo que yo había hecho merecía ser premiado. Pero bueno, personas cercanas a mí me dijeron que lo raro era que no me hubieran dado más. Y eso me hizo pensar que a lo mejor había algo de valor que se me escapaba. Pensando en todo esto, me topé con dos lecturas que me hicieron pensar sobre ello. La primera fue un artículo de Manuel Javois que se titula Lección práctica de Gamonal. La lección práctica de Gamonal cuenta la historia de un municipio de Pontevedra, Ospraceres, al que en 1957 le colocaron una fábrica de celulosa en su magnífica playa destrozándola y a la que en el año 2002 le hicieron pasar el ferrocarril por la única plaza del pueblo. Los vecinos de Gamonal, y ahora cito textualmente a Javois, los vecinos fatigados decidieron obedecer a la democracia y presentar denuncias. Dejen de ocupar las calles y ocupen la ley. En 2007, el Tribunal Supremo declaró ilegal el relleno del puerto y los pasos a nivel del tren. Devuelvan el mar, devuelvan la plaza. He hablado con varios responsables políticos en los últimos años y no se molestan en reconocerlo. Jamás cumplirán la sentencia. El segundo texto con el que me encontré hace muy pocos días que también me hizo pensar sobre esto fue la publicación de un modelo matemático creado por científicos de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Matemáticas, en el cual las conclusiones demuestran que la proliferación del talento y la construcción de una sociedad más equitativa están íntimamente ligados al nivel de conexión dentro de los elementos que componen la sociedad. La conclusión es que una red que está muy conectada tiende a ser una red, una meritocracia, en la que se premia el talento y se beneficia a las personas y a las situaciones, a las creaciones con talento. Y sin embargo, cuando no existe esa conexión, la red se convierte en topocrática. Es decir, se beneficia a aquellos que tienen mejores contactos. El funcionamiento actual de muchas de nuestras instituciones, de nuestras estructuras políticas, sindicatos y asociaciones civiles están enviando un mensaje, dos mensajes igualmente indeseables en los últimos años. El primero es que nos encontramos en una sociedad topocrática que beneficia a aquel que está mejor conectado. El segundo es que no merece la pena hacer las cosas bien porque no funciona. Esto es lo que tenemos y por eso no es de extrañar que las respuestas que se están recibiendo sean de dos clases. Por un lado el desinterés y por otro la expresión menos amable que son las explosiones de frustración. A lo largo de estos 18 meses he sentido la tentación de inclinarme por una de estas dos respuestas y abandonar la senda esta de la ejemplaridad que me atribuyen. Si me resistí muchas veces a mandarlo todo a paseo, a pesar del silencio sistemático de la administración, del decepcionante funcionamiento de instituciones que reverenciaba y de la falta de altura de miras de asociaciones que consideraba muy cercanas, ha sido porque casi a diario recibía mensajes de personas reales que después de haber firmado la petición se atrevían a intervenir en sus centros escolares para mejorar la situación de niños con dificultades. O porque todo lo que hice lo hice solo con esfuerzo y tiempo, porque todo lo demás me lo regalaron. O también quizás porque escuchaba de manera periódica el concierto que una banda de rock y una orquesta sinfónica dieron en Murcia con el objetivo de recaudar fondos para reconstruir el auditorio de Lorca que fue destruido por el terremoto. Ese concierto no se puede comprar, pero uno lo puede adquirir completo, gratuitamente, se lo puede descargar a cambio de una donación voluntaria destinada exclusivamente a esta causa. Fueron esos y otros muchos ejemplos de lo micro los que me impidieron abandonar la senda correcta y me reafirmaron en la creencia de que la única solución posible para acabar con esta situación que vivimos pasa por conseguir que sea sencillo, eficaz y casi cotidiano la implicación de todos. Es la que pasa por obligar a las instituciones a regenerarse y volver a cumplir la función para la que fueron creadas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos